Treintena a San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcanzan a los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amado San José, desde mi pequeñez, dolor y ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en el cielo, donde resides con los bienaventurados, pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, alegría de los tristes, amparo de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios. Por eso, yo, pobre, desválido, frágil y necesitado, te dirijo hoy y siempre mis tristezas y alegrías, mis ruegos y súplicas, mis arrepentimientos y mis esperanzas, y hoy, especialmente, traigo ante tu imagen, un sufrimiento que consolar, un mal que remediar, una desgracia que impedir, una necesidad que resolver, una gracia que obtener para mí y para mis seres queridos, y, para animarte aún más a oírme y obtenérmelo, te lo pediré durante estos 30 días, urgente y confiadamente, recordando todos los acontecimientos que en tu vida marcaron tu fidelidad a toda prueba, y que son los motivos que tengo para esperar que no demores en responder a nuestra necesidad. Te invitamos, querido amigo que nos acompaña en este momento, que estás participando de esta treintena a San José, para que con confianza pidamos su poderosa intercesión ante Dios Padre. Presenta aquí esa intención que te motiva a hacer esta treintena, ya sea una necesidad corporal, material o espiritual, para ti o para alguien de tu familia, amigo o conocido. Recordemos que la oración de intercesión tiene un valor incalculable ante la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 26. No te dejes perturbar, ni pienses más en la derrota. No dudes en venir a mi carpintería, cada vez que el miedo se apodere de ti, y sientas desfallecer, o quieras buscar un escondite para ocultarte a los ojos del mundo, porque siempre te estaré esperando para ayudarte a vencer obstáculos, y fortalecer tu fe, para amainar la tormenta, y pedirle a Dios que sople sobre ti un viento suave, para pintar un paisaje bien colorido en los días grises, para cantarle al oído, y llevarme tus angustias. Haces bien en abrirme tu corazón, no sufras solo, puedes participarme de tu dolor. Recuerda que Jesús actúa favorablemente en todos los que se acogen a mi intercesión. Él cuida de la vida de sus hijos, y los conduce por sendas llanas. Él te provee en tu escasez, y sana los quebrantos de tu cuerpo, y las dolencias de tu alma. Él te hace libre de tus pecados, en un instante, y regenera tu corazón. Él, con su poder, destruye las fuerzas del mal, y disipa las tinieblas que hay en ti. No te dejes perturbar, ni pienses más en la derrota. Como hijo de Dios, llegará a ti la bendición en todas sus formas, pero para que la alcance en plenitud, debes orar, amar al Señor en espíritu y en verdad. Debes liberarte del egoísmo, de la envidia, de la obscenidad, de la idolatría. Debes apetecer una vida de sacrificio, íntegra, de tal manera que no des motivos para que hablen mal de ti, y se esparza a tu alrededor la cizaña. Podrás cambiar muchas cosas que hay en ti, si practicas a cabalidad mis humildes consejos, y los haces tuyos. Letanías de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en nuestra ayuda, en estos momentos de angustia, y dificultad. Toma bajo tu protección, las situaciones tan serias, y difíciles que te encomendamos, a fin de que tengan, una feliz solución. Nuestro bien amado Padre, toda nuestra confianza, está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo, ante Jesús y María, muéstranos que tu bondad, es tan grande como tu poder. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.